Frente al Palacio Presidencial, La Moneda, en el centro de Santiago, elevaron su mirada al cielo para ver esta imagen. Al francés Nathan Paulin, 30 años, cruzar la principal arteria de la ciudad a una altura de 164 pies. ¡Qué miedo! Bueno, la caminata se realizó para celebrar el inicio de un festival.